Este es el motherfucking Grimmense Mata tan doblete con el racata Un fantasma y plácata De tres chagatas Problemas no hay plástica Hasta fulletea la plástica Juanca la problemática simpática Y él le manga la táctica Cuando llego al party Siempre hago que explote Que los ojos no se noten Si solvamos pal bote En el cuello un lingote Quiere mi cadena Pa' colgarlo en su escote Nadie hace lo que hago yo Esto no es copia Esto es returrón Mándale mecha Que en la mecha voy El auto al piso Con su canon Estos giles no le meten No tienen pares Moviendo el roquete Me ofrecen mi contrato Pero la teca no viene No copian la coreografía De los delincuentes Si solo tienen palas Cuando nos damos de frente Ratatá A mí no me matan Soy el matatán Y tu guacha baja Con el placata Ratatá La tengo en cuarta Como un animal Desacarta Con ese culo de colega Y agárrame más duro papi Que se sienta fuerte Me se va que si es tu robo Estoy bien delincuente Tanto que se hacía Lo tengo de pretendiente Me puse más buena Y más de uno se arrepiente Mira todo lo que traje Bájame pa' que conozca Mi nuevo tatuaje Póndeme de pali Poné como de espionaje Que me doy la puerta Y te encontrás este culo Rapopopam Taca 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 Más duro Me quiere dar Y no me voy a negar Dura Vamos a pecar Comer pa' que tome locura Si pinta esta noche Quiero que me ve Ratatá A mí no me matan Soy el matatán Y tu guacha baja Con el tacata Ratatá La tengo en cuarta Como un animal Desacarta Con ese culo de colega Tram, tram, tram Mil multiplicó por mil Te va que el aguacil Que me va a decir La guacha de Brasil Que piola trajo la pila Se que pa' morir Jamás hay que en chill Guachi, guachi Tu reloj tuya Es fotocopy Te quedaste pa' los floppy Que yo como tito Ayupi Todo lo que fumo Es exotic Clásico Es los barbarotis Con la popi Con la gota Y sayon Y lleno A la yala Tengo moti Esto me sale easy Hasta es mi peor crisis Puta de difícil Que paren este emisil Me tratan como Weezing No miren los piercing Si quiero comprar tu puta Pero el leasing Si Y si se ponen cuantos Yo le doy el paquete Vete Mo Vete Vete Su Vete 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 La Vete 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 Invito a los Floyds Ciertos giles no le meten Yo hago ticket desde los 17 Eduquense pa' que respeten La familia al día Las cuentas al día Y con lo que fronteo Yo llevo a firma mía Turraca en los Bill Por la turraca en mi cama A todos locos los pas A los que mueven la rama El novio está soloso Toda la noche la llama Y ella que le contesta Mientras que me lo mama Estoy juntando pa'l corbete Pero sin saco y corbata Yo hago plata Tengo data De que le gusta tu gata Con mis fotos Ya se mata Una sata Se desata Cuando fuma De la planta Y se rebaja Ah Ya, ya, ya Rrra Pa' de pima si baby Dos malajeros ya tu sabes baby Ala Ey, yo un caos Ey, ey, ey Dos malajeros y un guaragro Soy Totao A mi no me mata Soy el mazarrán A mi no me mata Soy el mazarrán Ah